Minutos de amor con JJ, evangelizando con fe y amor por el mundo entero. Santo del día, te compartimos la memoria de los santos ángeles custodios. En la historia de la salvación, Dios encomienda a los ángeles la tarea de proteger a los patriarcas, a sus siervos y a todo el pueblo elegido. El apóstol Pedro, en prisión, es liberado por un ángel. Jesús, en defensa de los pequeños, dice que los ángeles ven siempre el rostro del Padre que está en los cielos. Los ángeles son figuras celestes, presentes en el universo religioso y cultural de la Biblia, así como en muchas religiones antiguas. Son representados casi siempre como seres alados, como fuerza mediadora ante Dios y la tierra. En el lenguaje bíblico, el término indica una persona enviada para cumplir un encargo, una misión. En griego, la palabra ángelos significa mensajero, y es precisamente con ese significado que la palabra aparece 175 veces en el Nuevo Testamento. Por otra parte, basados en las escrituras, autores como Pseudo Dionisio Aropagita y Santo Tomás de Aquino distinguen nueve jerarquías, querubines, serafines, tronos, dominaciones, potestades, virtudes celestiales, principados, arcángeles y ángeles. Hoy, el tema de los ángeles, que casi ha desaparecido en los sermones litúrgicos, extrañamente resuena en los púlpitos de la versión New Age, Nueva Era. Por eso la iglesia nos recuerda que los ángeles son servidores de Dios y que no se les debe adorar, sino venerar. Que el ángel de la guarda nos proteja en nuestro caminar cada día. ¡Gracias!